Wop, Wop, Wop Wop, Wop, Wop Wop, Wop Foster En 3, 2, 1 Tiempo Ey yo al arrancar si que te voy insopensar decir la verdad Porque para ganarme a mi seguro que te falta calidad Es más escuchaste como empezaron a agitar Y ni siquiera tuve que arrancar Es lo que yo genero con mi rap así va Este no llega ni a la mitad les cuesta Es más no te vas a ganar ni aunque yo ahora te llevas Te apuestas, ey es verdad que me hiciste arrancar Por el simple hecho que sabes que tus acotes Nunca van a ser mejores que mis respuestas A vos te falta bastante carnal Y eso lo sabes, es más te voy a explicar Como no me vas a ganar Te daría 2 puntos, te daría 3, te daría 4 Te daría 5 y sin contar igual No me llegas Y vos que me decís hermano Te voy a explicar como seguramente te lo clavo Te diría que sos constante Pero si me paro adelante Yo soy el rey, vos serías mi escravo ¡Una hit de vacía! ¡Wow! 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 ¡Díselo Shia! 3, 2, 1 Vos me das muchos puntos en la cultura Pero que interesante Yo te dejo puntos de sutura Mientras saturo el parlante ¿Entiendes? Uno seguro que rapeo como Uriu Este es potes pero faster Yo soy fast and puros Entonces no me entran Pero ahora alguien lo cuna Juro que este ya no me clava ninguna ¿Entiendes? Mi inteligencia llega hasta la luna Vos le dicen, yo le visa Pero patrocinó locumas ¿Entiendes? Entonces ahora es real Agarro la cabeza, la pateo y patada inicial Llega la luna, un astronauta No tiene pausa Su causa la consecuencia de mi improvisar Entonces esto es real No tiene faz O que, que lo digas que seguro en el compás Vos solo te arrastras hasta la meta No llegas, no es faz Es un copypass No vas Solamente del rapero muestro esencia Y lo voy a matar porque tengo más experiencia Claro que el boludo dice que falta furio Y claro que vos lo sos corriendo de esta competencia Así que yo lo mato, no me van a matar Si solo son novato, los gatos lo voy a matar Y claro que de la compé, lo voy a sacar Y yo tengo más de mil motivos para no hacerlos cachar y limar Solo como quiero, dicen que lo mato Solamente rimas y voy a lanzarle Vine a rapear, no a danzarle Solamente tienen más películas que a danzarle Viendo rapeo en este sample Hablaste porque sabes que ahora mismo no lo juro Claro hablaste de la torre Y esto es la torre de Hano ¿Y por qué lo tengo que sacar no a un tiempo? ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡A la cuenta! Uno al lado del otro por favor ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Réplica entre Fochel y Sia! ¡Un aplauso para Levice! ¿Cuánto? ¡Pablo! ¡Tres entradas! ¡Pablo! ¡Queremos que esté largando! ¡Cuatro por cuatro! ¡Tres entradas cada uno! ¡Pablo! 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 ¡Este lo suspira! ¡Esta danzable de una novia de mentira! ¡Miente todo el día! No, no, no! ¿Qué me contaste cabrón? Es más, no me puede llegar menos si empiezo con esta improvisación Yo no me cuento el cuento como vos Yo no me cuento Soy payado, lo cuento en un beatbox En un beatbox Pero ahora está acompañada Ya no me importa el cuento Me transformo en un hada Entonces Ahora seguro que estás con Mantu Ey! No lo entendiste, no es hada ¡Es adamantiu! No, 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 cállate Gil Te falta kill Vos sos un hada No creo en vos, así que te vas a morir Ey! ¿Qué mierda me contaste a mí? No me podes ni parar Dispara el rat de todo el king Camarada, brada ¿No crees en la hada? ¡Sí! Ahora voy a buscar el diente bajo tu almohada No vas a hacernos decir nada Ya te moriste, te fuiste mi parrafal No, 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 te falta mucho progreso Es más, no sabes cómo es la batalla Seguro que yo me expreso Buscarte el diente abajo de la almohada Era una trampa Ratita, ¿cómo caíste en el qué? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!